¡A la hora del presidente, a la hora del mago! Trascendió de que tenés muchas chances de ser titular. ¿Con qué sensaciones de cara a lo que será tu primer partido como titular? No, la verdad que con muchas ganas. Tratar de demostrar de por qué estoy acá y ayudar al equipo también para poder remontar de una vez por todas. ¿Crees que tuvo cuánto que ver lo que hiciste el otro día en Córdoba ante Godoy Cruz por Copa Argentina, que te tocó ingresar y jugar los segundos 45 minutos? La verdad no sé, eso tendría que decir el técnico, pero uno labura para estar preparado para cuando le toque la oportunidad. Y bueno, por suerte el otro día nos tocó entrar en un partido complicado y pudimos estar a la altura para ayudar al equipo. ¿Te alcanzó en esos dos partidos y en los pocos minutos que tenés acá en primera para darte cuenta, para notar diferencia de lo que es el ritmo de primera división a lo que es el ritmo de B nacional, que es lo que estaba acostumbrado? Sí, bueno, la verdad que mucho tiempo no tuve, pero sí, la verdad que en lo táctico y en lo técnico se nota la diferencia. Marcelo, ¿pensabas en aquel momento cuando decidiste venir aquí, que el entrenador te pidió, que te iba a tocar esta chance tan rápido, considerando que había muchos agueros centrales? Uno por ahí sueña, uno viene acá con la mejor expectativa. Como te dije antes, también yo sabía que el equipo está pasando por ahí en un momento no muy bueno y cuando a uno le toca estar, tiene que estar a la altura, esa es la verdad. Y para eso vine, yo vine acá para sumar y para cuando me toque responder de la mejor manera. ¿Qué análisis haces del rival que le va a tocar, que tampoco viene muy bien, pero en condición de local suele hacerse fuerte? No, sabemos que es un rival que juega muy directo, que también nosotros en lo defensivo tenemos que estar muy atentos, que en las pelotas largas o por ahí con la jugada hacia los delanteros, pero nosotros tenemos que mejorar lo nuestro, sabemos que venimos de ganar un partido muy importante y tratar de aprovechar ese envío.